¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos a través de la pantalla de Canal 13 para compartir con ustedes toda la información local de nuestra ciudad a través del servicio informativo de TVCov. Como todas las tardes, se acostumbramos a informarles primero que nada el tiempo para saber cómo estamos aquí en nuestra ciudad. Hoy tenemos 25 grados de temperatura nada más, el cielo parcial nublado, la presión atmosférica en ascenso y vientos de 15 a 30 kilómetros en la hora en dirección sudoeste. Esta es la temperatura para hoy, para el viernes, sábado y domingo. Se espera que asciendan un poquito las temperaturas y bueno, tenemos buen clima para el fin de semana, pero por las dudas no vamos a cantar victoria. Vamos a esperar qué sucede para mañana viernes y el sábado. Recuerden que este fin de semana está el corso de la ciudad de edición 2015, así que todos a disfrutar de todas las actividades que se van a desarrollar a partir de las 20 horas allí en el centro de nuestra ciudad sobre Avenida San Martín. Así que ya estamos todos preparados para disfrutar de esta gran fiesta que tiene la ciudad de Zapala. Ahora sí vamos a presentar los títulos, volvemos enseguida y desarrollamos toda la información del día de hoy. Claudio Vadilla, nos consideramos capaces de manejar una ciudad. La conformación del partido vecinal Unión y Compromiso lleva como candidato a intendente de la ciudad en las elecciones de abril a Claudio Vadilla, quien actualmente milita dentro del partido del Gobierno Nacional. El objetivo es poder lograr una vinculación directa con el vecino, haciendo mucho hincapié en el deporte y la cultura. El peronismo solidario se fue de Fuerza Ciudadana. Ricardo Lezana puso fin al acuerdo político que tenía con el candidato a intendente de Fuerza Ciudadana, Rubén Bortolato. La alianza había sido presentada hace menos de un mes y el acuerdo sellaba un lugar en la lista de concejales. De esta manera, Ivana Muñoz, del peronismo solidario, ocupaba hasta ayer el segundo lugar. Quedó inaugurado el Centro Cultural Claudia Falcone. La corriente peronista La Jaureche habilitó su sexto local de estas características en la provincia. El objetivo del espacio es acercar la cultura al barrio, fomentar la integración de los vecinos y generar espacios de debate. Del acto participó Gastón Ungar, referente provincial y distintas autoridades del peronismo. Estamos en tiempo de política. Quedan muy pocas semanas para las elecciones municipales del 12 de abril. Así que de a poquito vamos conociendo los diferentes partidos que se están presentando, que están presentando también sus candidatos, tanto para intendente como para concejales. El día 22 de febrero vamos a tener ya la lista oficial de los candidatos y los partidos que van a participar de las elecciones del próximo 12 de abril. Mientras tanto, hablamos de este nuevo partido que ha surgido aquí en nuestra ciudad, el partido Unión y Compromiso, que lleva como candidato a intendente a Claudio Vadilla. Seguramente ustedes lo deben conocer. Coco Vadilla, que actualmente milita en el partido nacional. Así que charlamos con él, le consultamos cuál era su objetivo, cómo está conformada la lista. Y bueno, resaltó sobre todas las cosas el compromiso y el trabajo con el área de deporte y de cultura de nuestra ciudad. Pero compartimos más en la próxima nota. Estamos con Claudio Vadilla, integrante del partido Unión y Compromiso. Claudio, buenos días. Y bueno, consultarte cómo está conformado este partido político ya de cara a las elecciones de 2015. Contanos un poquito más detalle de cómo formaron este grupo y no están respaldados por ningún referente provincial ni nacional, ¿no? Hola, buen día, Noel. Buen día a toda la audiencia. Sí, tal cual, como decías vos, hemos decidido tomar esta aposta de conformar, mejor dicho, un partido vecinal que se llama Unión Unión y Compromiso, en la cual hemos tomado la aposta de empezarlos a vincular más con los vecinos, con los barrios, que realmente los barrios están muy enojados, ¿no? Llamémosle con el marco político. Y bueno, nosotros le estamos llevando una propuesta, las ganas que tenemos de trabajar por nuestra ciudad y diciéndole quiénes somos, presentándolo a todos los barrios y diciéndole que somos una alternativa, que la cual, esta alternativa, tenemos mucha capacidad, nos consideramos capaces de manejar una ciudad y de decirle a los vecinos que no los vamos a defraudar. Más allá de lo que ustedes tengan ganas de hacer, ¿cuál es el compromiso que asumen con la ciudad? El compromiso que asumimos con la ciudad, en primer lugar, es, estamos, como te decía hace rato, recorriendo los barrios, estamos escuchando las inquietudes, el enojo de los vecinos, las propuestas, las ganas de que nosotros tenemos ganas, y lo vamos a hacer cuando seamos gobierno, de decirle al vecino que llegó la hora de que tenga su espacio público, sus espacios verdes, que realmente se empiecen a radicar empresas acá en la ciudad de Zapala, que necesitamos trabajo para nuestros jóvenes, porque cada día vienen más generaciones atrás de nosotros y cada día está más complicada la ciudad. Los jóvenes terminan la secundaria y terminan, optan por irse de la ciudad por una cuestión de que no hay una posibilidad. La verdad que hay vecinos que están tan enojados que dicen, mi hijo ni siquiera tuvo la posibilidad de poder ser un cultor o un agricultor, ser un deportista en la ciudad, y eso la verdad que a nosotros nos duele muchísimo. Queremos acompañar el 100% de cultura y deporte en todos los barrios. Claudio, ¿y quiénes conforman esta lista? Mira, por ahora yo voy a ser candidato a intendente, mucha población lo sabe. Coco 2015 soy yo, ya a partir de hoy que ya entregamos todos los requisitos en la Junta Electoral, ya va a ser Coco Vadilla, intendente en el partido Unión y Compromiso. Y la que conformamos la lista todavía 100% no tenemos bien, pero estamos llegando a los mejores puertos de comunicación y de acuerdo con todos los sectores, estamos charlando con tres sectores más, que la cual esos sectores se están ofreciendo voluntariamente por una cuestión de que ellos creen que nosotros somos la mejor alternativa que va a haber el 12 de abril. ¿Y quiénes, o sea, dentro de lo que están analizando, de los que van a integrar la lista, quienes te van a acompañar, están pensando en integrar profesionales, en vecinos de la ciudad? ¿Cómo lo han analizado? Mirá, no quiero cuestionar, ¿no? Pero para que no se malinterprete esto, lo que han decidido los profesionales es ellos acompañarlos. Estamos con un equipo de médicos, abogados, ingenieros, estamos ya trabajando con ingenieros forestales para ver cómo vamos a embellecer nuestra ciudad, nuestra entrada y cada una de las salidas de nuestra ciudad. Hay un equipo bastante amplio de profesionales, la cual ellos han decidido, ¿sí? Para que a nosotros no los cuestionen ni tampoco los salgan a pegar por ese lado, de que ellos los van a acompañar y los van a acompañar en nuestra gestión, porque todos ya nos ven muy bien reflejados en la sociedad, en la cual nosotros vamos a hacer el próximo gobierno. Entonces, ellos van a trabajar una vez que seamos gobierno, pero ya estamos, ellos nos han armado la plataforma de gobierno y ellos van a trabajar con nosotros el día de que seamos gobierno. ¿Esto quiere decir entonces que van a ver vecinos, más, digamos, vecinos comunes? Exacto, vecinos comunes, exacto. Van a ver vecinos comerciantes. Que conocen la necesidad, que conocen el derecho, que conocen todas esas cosas. Exacto. El vecino que hoy está enojado y el vecino que ha sido golpeado por el marco político, ¿sí? Por los actores políticos que le han mentido tanto. Esos vecinos van a ser los que van a acompañar la lista de concejales y en la cual son muchos referentes de los barrios. La mayoría son referentes de los barrios. Estamos trabajando con los taxistas, estamos trabajando con muchas instituciones y organizaciones de la ciudad. Estamos diciendo que es hora de ponerlos de pie, es hora de empezar a transformar esto, porque que vamos a hacer el cambio es tocar líneas históricas. Entonces, no le estamos mintiendo a los vecinos. Tenemos un proyecto colectivo, juntos y entre todos lo vamos a sacar adelante la ciudad. ¿Adultos, mujeres, hombres, jóvenes? Tal cual. Como yo te decía, nosotros somos, por ahora somos el único partido que vamos a llevar a un chico muy joven de 25 años, porque todos hablamos muy lindo de los jóvenes, pero ¿quién le da la posibilidad a los jóvenes de que estén en una lista de concejales en primer lugar? Que sueñen y ese joven va a estar representando y va a llevar la bandera de los jóvenes en la ciudad, en el Consejo Liberante. Claudio, ¿cuándo vamos a conocer entonces el total de los integrantes de la lista? Creemos que el viernes, o como muy tardar, porque viene el fin de semana largo, el miércoles, pero yo creo que el viernes ya estaríamos ya... ¿Cuándo es de presentarnos? Igual nosotros vamos a llamar a una conferencia de prensa en la cual vamos a presentar todos nuestros concejales. Hoy estamos ya cerrando todo, estamos trabajando muchísimo, lo estamos levantando muy temprano, nos estamos acostando muy tarde, porque la verdad que hay mucha voluntad de los vecinos que quieren sí o sí un cambio. Y nos están diciendo nosotros que nosotros somos el cambio y le estamos diciendo a los vecinos que la política es para la gente que sabe lo que es la necesidad del otro. Si no sabemos lo que necesita el otro es imposible de que podamos hacer política. Y le estamos diciendo a los vecinos que están tan enojados y que se queden tranquilos, que todos tenemos que involucrarlos. Todos tenemos que... ¿Por qué involucrarlos? Porque todos cuestionamos, pero de la puerta a la casa para adentro y para afuera. El mejor secreto es no ir a cortar una ruta, no salir a hacer manifestación en la calle. El mejor secreto son las urnas. Nosotros debemos afrontar nuestros errores y nuestros compromisos con las urnas. Y el compromiso nosotros es ese, diciéndole al vecino que nosotros somos un cambio. Nosotros podemos sacar la ciudad adelante, pero entre todos. Claudio, ¿y por qué decidieron que no los acompañe o no sumarse a una lista provincial o nacional? La verdad que es muy complejo por ahí charlar. Lo hemos charlado con varios actores nacionales, más que nada. Yo me hago cargo, yo estoy con el gobierno nacional trabajando codo a codo. Es más, y decirle a los vecinos que nosotros, como un único compromiso ahora, llevan más de 500 pensiones entregadas a la ciudad, más de 200 emprendimientos y mejoramientos habitacionales. Entonces esas cosas los vecinos, nosotros estábamos haciendo boca a boca, estábamos muy metidos y muy relacionados con los barrios. Y fue hora ya de arrancar con el marketing político y decirle a los vecinos, bueno, acá estamos. Vecinos, ustedes quieren un cambio, estamos acá nosotros para esto. Bueno, o sea que van a, más allá del acompañamiento o del trabajo que vos estás haciendo ahora con el gobierno nacional, que te hemos visto en varias actividades que han tenido o que tienen que ver con esto, ¿no? De la necesidad del vecino, deciden ir solos. Sí, sí, la verdad que sí. Ellos han tomado una postura de que la cual van a acompañar en el intendente actual, pero a nosotros no nos afecta eso, ¿eh? Nosotros... Tiene que ver con eso también, con elegir entre Soledad y un candidato... Exacto, tal cual. Nosotros vamos a ser parte de ellos y yo creo que a partir del 13 de abril, cuando nosotros ya hayamos ganado, van a venir ellos a sentarse con nosotros y a negociar y a hacer el mejor puerto de negociación. O sea, no los afecta a nosotros en eso, porque la verdad que los que viven en Buenos Aires o en Neuquén no saben la realidad de Zapala. Entonces, los que nosotros que vivimos acá en Zapala, sí sabemos cómo es el panorama político de Zapala y sabemos la necesidad y sabemos el enojo que tiene el vecino de Zapala. Entonces, nosotros le estamos diciendo, listo, el enojo, el mejor enojo está acá. Nosotros nos vamos a jugar. Yo no quiero ser solamente, quiero ser intendente de la ciudad y decirle a los vecinos que queremos trabajar por nuestra ciudad. Nada más. Claudio, muchas gracias. Y bueno, conoceremos en los próximos días entonces los integrantes de la lista para que la gente ya vaya decidiendo. Sí, tal cual. Ojalá que los vecinos los acompañen. Ya saben, ya que se vayan, ya saben muchísimos vecinos, más que nada de los barrios, de los sectores barriales. Bueno, que acá está Coco Guadilla, quiere ser el próximo intendente de la ciudad. Todo depende de ustedes, vecinos. Bueno, la mejor manera de cambiar y de cuestionar y de criticar es saliendo a la calle y el 12 de abril decirle a los vecinos que aquí estamos para que realmente se haga el cambio después de tantos años. Gracias, Claudio. No, por favor, gracias a vos. Queda más información. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan porque volvemos enseguida. Y en los tiempos de política pasa de todo. Recién hablábamos de un partido nuevo que se ha conformado, que también tiene una propuesta para la ciudad. Pero ahora pasamos a hablar de la ruptura, quizás, del compromiso político que tenía en este caso Ricardo Lezana con Rubén Bortolato, quien va como candidato a intendente por Fuerza Ciudadana. El motivo de esta ruptura o de este alejamiento habría sido la presencia del PRO y el desembarco de Pechi y Quiroga en este espacio del partido. Ricardo Ivana, buenos días, ¿cómo están? Cuéntenos ustedes qué pasó con este acuerdo con Fuerza Ciudadana, porque ayer se conoció que se hicieron un lado, ¿no? Rompieron el acuerdo. Sí, buenos días a toda la comunidad. Sí, lamentablemente no se cumplió lo pactado por parte de Fuerza Ciudadana donde nosotros nos planteamos municipalizar la elección justamente porque al juntar diferentes corrientes políticas obviamente teníamos que hacer el esfuerzo de no provincializar ni nacionalizar la elección. Toda la población sabe que yo soy peronista, que pertenezco al partido justicialista y por ende de una u otra manera nosotros acompañamos al gobierno nacional y eso era muy bien entendido por Fuerza Ciudadana en la figura justamente del candidato a intendente Bortolato. Pero lamentablemente hace prácticamente una semana y media atrás se empezó a provincializar la elección y a nacionalizar agrediendo verbalmente, políticamente al gobierno nacional exclusivamente, cosa que nosotros no estamos de acuerdo y habíamos llegado justamente a un entendimiento de que íbamos a separar las aguas. Pero bueno, lamentablemente la falta de práctica política en este caso del candidato a intendente por Fuerza Ciudadana lo lleva a cometer todos estos errores que bueno, yo se lo atribuyo a la inmadurez política, a la falta de ejercicio político, pero no le hace bien justamente al espacio, no nos hace bien a nosotros y mucho menos a nuestros militantes que justamente hemos trabajado mucho buscando la manera de que la distribución de los recursos de la nación lleguen a la gran cantidad de la población, principalmente nuestra población de acá de la ciudad de Zapala. ¿Pierda un poco la credibilidad también? No, no, yo no creo que pierda la credibilidad puesto de que nosotros acá tenemos una trayectoria, nuestra población sabe positivamente que nosotros no buscamos pelo a la leche, sino que cuando los pelos están lo manifestamos, algo que no hacemos en política, que se estila hacerlo prácticamente por toda la clase política, es mentirle a la población. Nosotros cuando salimos de campaña le salimos y le decimos la verdad a nuestra gente y entendimos que salir nosotros nuevamente a hacer una campaña con cosas que no eran ciertas, porque no se respetan desde Movida no se respetan los acuerdos, era salir a mentirle a la población. Entonces salir a prometer cosas, a ofrecerle una manera de gobernar a la población que de Movida no se ha cumplido con lo pactado en palabra, nos da la pauta de que bueno, dijimos va a ser peor el remedio que la enfermedad, por ende dijimos no, nosotros no fue lo que acordamos, así que decidimos desde la agrupación Peronismo Solidario apartar nuestra adhesión justamente a Forza Ciudadana que optamos por ese partido justamente en primera medida por una cuestión vecinalista, nosotros pertenecemos justamente a las instituciones vecinales, yo vengo desde una comisión vecinal, desde una asociación de fomento, donde trabajamos gratuitamente por los vecinos. Entonces como ese era el espíritu del acuerdo, nosotros nos animábamos a poder estar contenidos en esa fuerza. Lamentablemente vinieron los partidos, en este caso un partido provincial y nacional como son el partido de Pechiquiroga y el partido de Macri a nivel nacional, entonces dijimos no, este no es nuestro espacio, no tenemos nada que ver, no se respetaron los acuerdos y mucho menos con gente que es netamente derecha, que nosotros sabemos positivamente, la población sabe, nosotros pertenecemos a una ideología de centro o de centro izquierda en su defecto y nada teníamos que hacer cuando viene la derecha y prácticamente copa a Forza Ciudadana. Entonces no pudimos permanecer en ese espacio. Ivana, ¿cuándo se decidió esto? Se conoció ayer, pero ¿cuándo lo decidieron? Y a propósito, ayer estuvo Pechiquiroga acá con Rubén Bortolato recorriendo algunas instituciones. Sí, nosotros, bueno, buenos días primero que nada. Nosotros el martes, en el transcurso del día, se llegó a esta conclusión, por una sumatoria de cosas que por ahí se vienen desencadenando en esta semana por ahí, en este acuerdo que llegó Forza Ciudadana con Pechiquiroga. O sea, incluso yo misma salí a caminar apoyando a mi candidato, que era Rubén Bortolato, en las caminatas que hicieron con Pechiquiroga el día lunes, el día martes incluso. Y son una sumatoria de cosas que nosotros lo entendemos, como decía Ricardo, por quizás la falta de experiencia política. Era un esfuerzo sobrehumano que nosotros saliéramos a caminar con Pechiquiroga sabiendo que no pertenecemos, o sea, no tenemos la misma ideología. Pero en pos de una construcción de algo para la ciudad, nosotros accedimos a poder caminar con ellos, a ver las realidades, nos tocó una buena recepción. Pero cuando las cosas empiezan a sumar, y más allá de que yo sea una joven, y mis compañeros militantes sean jóvenes, nosotros hemos trayectado varios años en la política. Entonces sabemos que hay cosas que no se pueden pasar por alto. Entonces creo que esa suma de cosas, llegamos a la conclusión el martes mismo, de no quedarnos en el espacio, porque no nos sentíamos cómodos con lo que estaba pasando, y como lo decía Ricardo, no salir de vuelta a pedirle al vecino, porque nos pasó con Soledad Martínez, porque yo caminé las calles cuando fue la elección en el 2011, yo salí a pedir el acompañamiento para Soledad Martínez y después salió con lo que nos hizo. Entonces creo que otra vez pasar por lo mismo no corresponde, y en buena hora que pasó mucho antes de que se oficialicen las listas y todo eso, y nosotros el martes mismo hablamos con Rubén, y el miércoles no sé de dónde salió, que bueno, que se había roto el acuerdo, pero fue todo muy rápido. Y tiene que ver también con un poco de respeto a la comunidad, ¿no? Porque sumarse a un partido donde no comparten la misma ideología, me parece que también están jugando un poco con lo que la gente cree. Claro, lo que pasa es que nosotros nos planteamos con un partido vecinal, no con un nuevo encuentro, nuevo compromiso neuquino, ni con un pro. Nosotros hicimos el acuerdo con Fuerza Ciudadana. En el camino a posterior, bueno, comete estos errores garrafales, el candidato a intendente, en este caso Bortolato, y bueno, nos obliga prácticamente a... ¿Lo consultó o lo decidió solo? No, no, él consultaba de que él iba a adherir a la... que iba a aceptar el apoyo de Pechiquiroga, y nosotros, bueno, dijimos, vamos a hacer el esfuerzo por nuestra comunidad, porque realmente entendemos de que la comunidad está pidiendo una fuerza que realmente sea netamente local. O sea, nosotros hemos probado como comunidad gobiernos del MPN a nivel provincial y gobiernos del MPN a nivel municipal, y no hemos tenido buenos resultados. Hemos probado gobiernos provinciales del MPN y gobiernos municipales Frente Grande, no hemos tenido resultados. Ahora, en este momento, un gobierno municipal del Frente Grande y un gobierno provincial del MPN, y otra vez vemos de que no hay respuestas reales para nuestra comunidad. Entonces, entendemos de que realmente la población tiene que decir, bueno, el que tenga la fuerza realmente de representarnos y respetar justamente a nuestra ciudadanía, deberá tener justamente la posibilidad de demostrar en el camino político de que se puede construir. Y esto es posible, nosotros por eso asumimos este compromiso, porque nosotros estamos manifestando continuamente que Zapala tiene ingresos, que son ingresos propios a través de la recaudación municipal, tiene ingresos propios que le vienen por ley a través de la coparticipación, tiene ingresos propios que vienen a través de las regalías. Esas son leyes que son de la administración nacional, y nosotros no somos ajenos a eso. O sea, de que esté el partido que esté gobernando, a nivel provincial o nacional, a la ciudad de Zapala le tienen que llegar los recursos como corresponde, porque es una ley. Y de nosotros depende la buena administración. Entonces, cuando los partidos municipales jueguen un rol independientemente de lo que es la provincia y la nación, recién ahí se va a respetar a nuestra comunidad. Mientras tanto, se respetan los acuerdos que se hacen en las cúpulas políticas, que sabemos los acuerdos que son exclusivamente para beneficiar a la clase política de arriba. Porque los militantes, los punteros políticos, los funcionarios de relleno, para decirlo de alguna manera, no tienen injerencia en esto. Solamente lo deciden, en este caso la intendente llega a un acuerdo, no llega con el PJ, por ejemplo, con el partido justicialista de sus bases, donde yo pertenezco. Llega a un acuerdo con la cúpula, en este caso, exsecretario de la presidencia, como era Parrilli en aquel momento. No, no hay un acuerdo con las bases. Entonces, siempre sabemos que esto lo arreglan arriba y vienen y digitan. Y nosotros no podemos seguir permitiendo como comunidad de que nos vengan a marcar desde afuera qué es lo que tenemos que hacer en nuestro pueblo. Ya lo estamos sufriendo con la planificación. La planificación urbana la digitan desde afuera. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo estas cosas. Y para eso necesitamos una fuerza política realmente que se ponga la camiseta que diga Zapala, pero con todas las letras. No Zapala solamente para ir a conversar, a negociar políticamente, para la clase política, sino para su población. Cuando nosotros tomemos esa determinación, yo tengo la seguridad en mi pensamiento, en mi corazón, en mi sentimiento, de que esto va a cambiar. De otra manera, vamos a seguir con esto. Estamos otra vez en una obra como es esta plaza. En esta plaza, para hacer estas remodelaciones, se gastaron 3 millones de pesos. Y tenemos prácticamente mil lotes que se han entregado en el basalto que no tienen servicio. Entonces, esos son vecinos y no hay vecinos de primera, de segunda y de tercera de acuerdo a su condición social o condición económica. Los ciudadanos somos todos iguales ante la ley. Y se nos debe tratar a todos por igual. Para eso se necesita realmente tener un convencimiento de que tenemos que representar a nuestros vecinos. Más humildes que son desocupados, que no tienen donde vivir. Y tenemos que representar a nuestros empresarios más adinerados para que nos ayuden justamente a generar un circuito financiero en nuestra ciudad. Esas cosas son las que nosotros pretendemos. ¿Y cómo sigue esto ahora entonces? ¿Se van a apoyar algún otro partido o se van a tomar estos cuatro años? Mirá, nosotros como agrupación política hemos tomado la determinación de apartarnos de fuerza ciudadana. Ahora, nosotros, o sea, la población sabe de que yo no iba de candidato a concejal, iba la compañera Ivana Muñoz porque queremos promocionar a la juventud que va a ser la que va a llevar el verdadero cambio, pero con la dirigencia mayor que los esté apoyando, que los esté acompañando, que les esté sugiriendo a través de las experiencias de vida que llevamos. Entonces, el caso mío, yo desisto de ser candidato a concejal justamente porque yo pretendo ser candidato a intendente. Yo relegué mi posibilidad de ser candidato a intendente para acompañar un vecinalismo, un partido vecinal. Lamentablemente no se dio. Estamos en conversaciones con otros compañeros de otros partidos políticos donde puede surgir la posibilidad de que yo sea candidato a intendente. Pueda llegar a surgir en estos 10 días que quedan justamente para cerrar las listas. Y si ocurriera así, no vamos a improvisar nada porque venimos hace tres años construyendo un proyecto de gobierno que está justamente basado en pilares fundamentales como son justamente la producción, como son la verdadera planificación, como son las posibilidades de llevar realmente los planes de viviendas municipales que nosotros venimos planteando para los cuales tenemos estudios acabados de la situación y que se pueden llevar adelante a través de la propia administración municipal. Si nosotros consensuamos con otros partidos políticos con los que estamos conversando porque conocen mi pensamiento, conocen mi ideología y conocen mi compromiso para con la sociedad, probablemente podamos llegar a postularnos nuevamente. Yo quisiera, como candidato a intendente, la compañera como candidato a concejal y otros precandidatos que nosotros tenemos compañeros preparados justamente en nuestra agrupación porque es una cosa que se ha destacado en nuestra agrupación. Yo, mi experiencia política dentro del Consejo Deliberante no me la llevé a mi casa. Yo se la repartí a mis compañeros porque justamente cuando yo llegué al Consejo Deliberante tuve que aprender todo porque no tuve la posibilidad de que ningún concejal anterior de mi partido me hubiera siquiera marcado cuáles son los pasos de la administración de un Consejo Deliberante. Bueno, yo no hice eso. Yo fui preparando compañeros de los cuales surgió justamente la compañera Ivana Muñoz representando a la juventud. Pero también tenemos compañeros mayores, compañeros de edad media que están preparados justamente y que estamos decididos a salir a enviar el mensaje a nuestra comunidad. Zapala realmente necesita un cambio pero tiene que nacer de la propia ciudadanía. Y para eso tenemos que asumir compromisos y deslindarnos de las banderas políticas de un montón de cosas al nivel provincial y nacional y pensar justamente como zapalino. Zapala necesita un zapalino que realmente ame a Zapala como nosotros lo amamos. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a la comunidad. Si llegamos a un acuerdo político, Noelia, comunidad, seguramente que vamos a participar como lo hicimos en el 2003 cuando fui candidato a intendente por el justicialismo. Y si no, bueno, seguiremos trabajando los jóvenes como sí vienen trabajando en las instituciones intermedias socialmente porque somos todos militantes sociales, seguiremos trabajando a la par de la comunidad los próximos cuatro años y seguir adelante... Pero no tienen pensado cambiarse, digamos, para la vereda de enfrente como suelen decir a veces. No, no, no. Siguen con la misma ideología. Nosotros sabemos de que el MPN ya da lo que da, sabemos que el Frente Grande da lo que da y nosotros no por un cargo de concejal o un puesto en el Ejecutivo nosotros vamos a ir a relegar. Nosotros no entramos a la política por un puestito para conchabarnos económicamente. No, nosotros entramos a la política porque queremos cooperar con la transformación que la ciudad necesita. Y eso nosotros lo hemos demostrado. De hecho, se ha visto con muy buenos ojos de que yo no quiera ir a una reelección. Más allá de que las reelecciones no es mala palabra porque uno acumula experiencia. Pero la vida es corta y nosotros necesitamos utilizar nuestros años de más tiempo, de más fuerza y poder volcarlo justamente a la ciudadanía. Una vez que las personas van creciendo, que van acumulando experiencia, tienen que entender que están para asesorar a los que vienen. Porque si no, uno sigue siendo solamente el que ocupa cargos para estar bien y la población después hasta inclusive se olvida de sus caras porque no salen más a la calle. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y la comunidad, yo creo que está pidiendo eso. Por eso nosotros aceptamos este desafío. Y bueno, lamentablemente no nos fue bien. A Dios gracias, como dijo Ivana, fue antes de oficializar las listas y nosotros tuvimos la oportunidad justamente de dar el paso al costado. Y si fuera necesario, nos vamos a ir a casa y seguir trabajando socialmente. De todas maneras, no está nada dicho. Puede pasar de todo en estos próximos días. Sí, la verdad que nos hemos dado cuenta ahora en el transcurso de estos días que pasa cada cosa. un día en política es como un mes, lo decíamos justamente ayer porque esto pasó hace dos días, no es que viene. Entonces, creo que estamos abiertos al diálogo para realmente juntarnos con personas que tengan la proyección que él dice, las ganas reales de poder ayudar a la comunidad, que eso es a lo que apostamos. O sea, no queremos buscar un puesto como decía él, para quedarnos ahí o mantener la banca. No, creo que no, creo que nosotros lo que planteamos desde un principio y lo que yo planteo porque hemos salido a hablar con los vecinos, lo que yo planteo es que necesitamos realmente un cambio y que la única manera es este el camino, pero un cambio transparente y un cambio real porque ya estamos cansados de lo mismo, ya lo hemos vivido. a mí me ha tocado con la experiencia de estos años que tengo militando, me ha tocado encontrarme con cosas que por ahí para un joven es un poco chocante, pero creo que si dejamos los espacios vienen otros y los ocupan, entonces no estamos en eso, estamos tratando de encontrar el camino para poder llevarle a la población la mejor propuesta, que creo que eso es lo que se necesita. Chicos, muchas gracias y bueno, veremos qué sucede, no vamos a decir nada por ahora, nada definitivo. Sí, el día 22 a las 12 de la noche seguramente que se va a clarificar, se va a entender cuántas listas de concejales van a haber, cuántos candidatos de intendente van a haber y cuántos partidos políticos van a participar de la contienda. Así que bueno, hasta ese momento vamos a estar seguramente viendo cuál es el mejor camino que podemos ofrecer a la comunidad y si no, bueno, nos iremos a casa tranquilos y a seguir trabajando en nuestras instituciones intermedias como militantes sociales. Segunda y última pausa enseguida regresamos con más noticias y también los datos del tiempo para mañana viernes. Ya volvemos. Se inauguró en el día de ayer el Centro Cultural Claudia Falcón, este espacio local habilitado por la corriente peronista La Jaureche que tiene como objetivo llevar o acercar la cultura a los barrios, generar un espacio de debate y fomentar la integración de los vecinos. Vamos a compartir a continuación algunas imágenes y también las palabras de autoridades presentes. Para comenzar, la verdad, un día muy emotivo aquí en la localidad de Zapala en inaugurar este espacio cultural que se llama Claudia Falcone. La verdad que desde La Jaureche es un gran orgullo y representa un crecimiento bastante importante para la organización. Así que bueno, para empezar quiero invitar a Gastón Calabró, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Zapala, así que para que nos dirijan a la palabra. Antes que nada, el jefe de gobierno para mí. Sí, secretario. Sí, secretario. Bueno, muchas gracias. El saludo, por supuesto, de la intendenta que en su representación estoy, en realidad de secretario de gobierno. En términos institucionales y municipales, felicitar a los compañeros de La Jaureche por la iniciativa de abrir un centro cultural y un espacio de debate en la ciudad de Zapala. Es para nosotros muy importante para la ciudad y particularmente importante en este sector de la ciudad que está llamado a ser el nuevo centro de Zapala en los próximos años por la planificación urbana que nos hemos dado, así que han elegido muy bien también por eso. En mi calidad de militante peronista, felicitarlos doblemente por el nombre de La Jaureche. Si hay alguien que favoreció al debate y a la profundización de los proyectos de justicia social y de soberanía política ha sido el compañero Arturo Jaureche y por el nombre de Claudia Falcone, una compañera que dio la vida por sus ideas. En estos tiempos es particularmente importante así que los compañeros de La Jaureche han elegido sobradamente bien mis felicitaciones y muchas gracias. Bueno, verdaderamente estamos no contentos, estamos felices. Es importantísimo, nunca había encontrado el lugar que encontré acá, el lugar de debate, el lugar que tanto Gastón como todos los compañeros de Neuquén y de todos los centros culturales que ya están abiertos de La Jaureche nos dieron. El nombre de Claudia Falcone lo elegimos nosotros entre todos los compañeros. Tenemos un pensamiento que es poder ejecutar todo en conjunto. Creemos que el grupo va a ser verdaderamente lo que lleva adelante los ideales y no el individualismo de cada uno. Así que por eso estoy contentísimo por este centro cultural que quiero hacer la invitación amplia a todo el mundo. Nosotros hicimos invitaciones a todo el mundo que pueda venir, que se sienta, partícipe, que pregunte qué es lo que vamos a hacer, qué días vamos a estar, en qué horario los podemos atender. Absolutamente todo el mundo va a ser bienvenido. Nada más, yo estoy más que feliz, más que contento, estoy feliz. Así que creo que todos estamos felices y agradecer a todos los compañeros de la Jaureche que hoy nos brindaron el apoyo desde temprano y especialmente al señor acá, Gastón Humberg, que es el referente provincial y que se ha tomado no la molestia, sino hay que agradecerle que ha venido varias veces para acá a preguntar de qué manera pueden ayudar y de qué manera tomar la iniciativa para abrir este centro cultural que estamos inaugurando hoy. Así que gracias a todos y muy contentos. La verdad que sí, estamos muy contentos. Compañeros y a todos los compañeros de Zapala a enchufar esfuerzos. Siempre digo que abrir un centro cultural en el interior cuesta siempre el doble o el triple. Y a nosotros la verdad que nos cuesta bastante, digamos, tener un espacio abierto en el interior, poder llevar el debate. Hoy lo decía una radio nacional de acá, nosotros hace algunos años nos propusimos que cada uno de estos espacios sea de defensa del proyecto nacional y popular y creo que lo venimos haciendo bien. También nos propusimos que este lugar tiene que ser el lugar donde nosotros saquemos a la familia de la casa y donde la familia y los vecinos se puedan encontrar porque todas las veces que a nosotros nos metieron adentro de nuestra casa como pueblo lo hemos sufrido y hemos encontrado en estos espacios un momento de organización y de reflexión. Así que estamos muy contentos que este sea el sexto lugar que nosotros podemos abrir. Nos encantaría, digamos, que en toda la provincia podamos llevar esto adelante. Estamos en tratativa y una charla con algunos compañeros de San Martín de los Andes para poder llevarnos allá adelante y algunas cosas que no quieren dejar pasar por estos días. Primero el nombre, la verdad que nuestra organización para aquellos que no la conocen mayoritariamente es de jóvenes y con todas las contradicciones y discusiones que hemos tenido por los nombres nosotros siempre elegimos nombres que involucren a nuestros compañeros a poder leer a poder formarse que son los dirigentes que nosotros necesitamos para el OK que viene. Ojalá y Dios quiera el 26 de abril tanto Ramón como Nancy como Alberto todos podamos llegar al triunfo y cambiar esta provincia. Ojalá que pueda ser así. Pero también nosotros sabemos que al otro día tenemos un gran compromiso que va a ser no fallar las cientos y miles de neuquinos que están esperando otra cosa de nosotros. Y para eso nosotros discúlpenme para aquellos que no lo entienden nosotros decimos que hay que formar cuadros que puedan conducir esa provincia que se necesita. Y un cuadro no es un puntero es la discusión bien grande que tenemos dentro de la organización. Nosotros no necesitamos ovejas nosotros necesitamos compañeros que piensen que sepan desarrollar un proyecto que lo lleven adelante que entiendan que el individualismo no nos va a llevar a ningún lado que es juntándolo entre todos lo que vamos a poder resolver en lo que es que nosotros necesitamos. Hoy creo que uno tiene que agradecer agradecer poder vivir estos momentos porque Gastón decía que él es hijo de esos trabajadores de la educación que luchamos en un momento por la democracia luchamos también por formar el sindicato y llevamos y tratamos de llevar en esos años también la conciencia a los chicos y él era alumno yo era profesora no de la escuela la querida de otra pero fue un grupo de docentes que allá por el año ochenta cuando era bastante difícil empezamos a pasar en las escuelas secundarias la noche de los lápices y nos costaba mucho porque cuando había un paro en contra de la dictadura éramos dos los que parábamos después vino la democracia y lo que todos sabemos esa democracia que nos gustó mucho pero que hoy ya hace treinta años que la tenemos y por eso la valoramos pero anduvimos bastante los tumbos porque con la democracia no conseguíamos lo que habíamos luchado y lo que habíamos inculcado a nuestros jóvenes en las escuelas y bueno vino Néstor vino Néstor y nos devolvió a los jóvenes y nos devolvió a los no tan jóvenes la esperanza de que podíamos construir un país mejor y haber elegido el nombre de Claudia Falcone para mí tiene ese recuerdo ese recuerdo cuando pasábamos en las escuelas en septiembre la película y hablábamos con los chicos y tratábamos de formar conciencia cuando era muy difícil pero además me parece muy acertado también el nombre porque empezamos a hacer historia también con nombres de mujeres fíjense que todos los centros y no por desmerecerlos tienen el nombre de varones que bueno que empecemos a recuperar de nuestra historia a todas aquellas mujeres que también le pusimos el hombro le pusimos el corazón y le pusimos también la vida a esta lucha que estamos llevando adelante y bueno y también es emblemático porque hoy en Zapala está gobernando una mujer una mujer que es del frente para la victoria una mujer que está transformando Zapala y eso es lo que nosotros necesitamos demostrar a los neuquinos y a las neuquinas que el frente para la victoria es capaz de gobernar es capaz de gobernar como lo hace en Zapala como lo hace en Junín como lo hace en San Martín como lo ha hecho Ramón en Cutralcó como lo ha hecho Javier en Centenario y como lo estamos haciendo también en algunas sociedades en momentos chiquitas como Pilolí y otras tantas somos capaces de gobernar somos capaces de gobernar porque fundamentalmente nosotros cuando llegamos al gobierno no nos olvidamos que tenemos que servir al pueblo y no servirnos del pueblo como hacen muchos entonces hoy estar aquí ver a tanta juventud realmente me llena a uno el corazón y los invito los invito a seguir creciendo a seguir levantando la esperanza a seguir levantando fundamentalmente la bandera de la unión necesitamos ganar Zapala pero también necesitamos ganar la provincia de Neuquén con Ramón y con Alberto para poder hacer la transformación que todos los Neuquinos necesitamos de lo contrario vamos avanzando pero no logramos realmente lo que nosotros queremos desde nuestro espacio porque a nosotros nos preguntan siempre pero como si el movimiento está está claro son cosas distintas una cosa es acompañar y otra cosa es ser parte de este proyecto cuando uno es parte de un proyecto acepta una conducción y a veces quizás aunque no logre bien ver en claro vota una ley vota una ley porque sabe que tiene una conducción que en su momento fue Néstor y que ahora es Cristina y no está especulando con el voto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores porque tiene confianza confianza en quien conduce y eso es fundamentalmente el peronismo acá cuando nosotros vemos a los niños sentados acá estos niños que tienen 2, 3, 4, 7 años y vemos a las personas mayores y vemos a los jóvenes y vemos a los jóvenes y a los jóvenes que se atreven a soñar que la política puede ser la transformación de la sociedad y estos niños que están esperando el futuro y que están esperando los dirigentes que se equivoquen lo menos posible para que ellos tengan un futuro más promisorio y la tercera edad que también acá hay otras generaciones que nosotros creemos que tenemos que integrarnos y que tenemos que mirarnos como familia y que tenemos que mirarnos como un núcleo humano donde está primero donde tiene que estar primero en la política yo siempre digo que el ser humano tiene que estar primero en la agenda política de los partidos y de los dirigentes políticos porque si no está primero no tiene ningún sentido hacer la política si yo no pienso la política para ser humano no tiene ningún sentido cuando pienso en proyectar una provincia de 50 años estoy pensando en ese niño que está sentado ahí o cuando estoy pensando en que tengo que trabajar para integrar a la tercera edad que tengo que contenerlo que tengo que hacer lo que sean felices porque han dado todos por Neuquén también estoy pensando en el ser humano y cuando pienso en los jóvenes y cuando pienso en ese sueño de esta compañera que era que el hijo del trabajador vaya a la universidad ese era el sueño que tenía esta compañera y por eso dejó la vida y por eso le tenemos que brindarnos un fuerte aplauso porque ellos son liberales ¿qué es lo más importante de esto de esta compañera? la conciencia la conciencia de la política de la construcción histórica política la conciencia de esta compañera de haber dejado la vida ¿para qué? para que todos tengamos una educación una universidad pública una educación pública para que todos tengan acceso a la educación así como soñaba esta compañera y digo la conciencia porque también decía Salvador Allende un compañero que en el año 72 iba por los barrios recorriendo y decía no quiero votos quiero conciencia porque quiero construir una sociedad sólida una sociedad que tenga ideales que tenga sueños y que tenga vocación de ascenso social de ascenso cultural y eso es lo que estamos construyendo en la provincia estamos soñando una provincia comenzamos a soñar esta provincia y comenzamos a qué a dejar nuestra vocación personal de lado nos hemos juntado con el justicialismo a cual le damos nuestro tributo porque ha sido muy generoso con esta construcción política lo hicimos con el lunes lo vamos a hacer con el Fuente Grande lo vamos a hacer con Libres del Sur y este espacio está abierto a todos los loquinos que quieren acompañar este proyecto de provincia y estamos realmente muy conmovidos y muy emocionados pero también muy comprometidos porque se sabe que vemos que cada ciudad que va con la gente va como brotando la gente en las calles con alegría sabiendo que se viene un futuro mejor y sabiendo que tenemos un futuro de transformación nosotros le decimos a los nusquinos que queremos hacer la revolución política de esta provincia que nunca se hizo que siempre estuvo con nosotros queremos hacer la revolución queremos hacer la revolución de la vivienda queremos hacer la revolución política de la tierra la tierra es para los vecinos de Nuguel la tierra es para los campesinos la tierra es de los nusquinos y eso es lo que queremos hacer compañeros por eso felicito acá a los amigos jóvenes que los veo siempre muy entusiasmados en la campaña con la fortaleza y dándonos fuerza y energía para seguir adelante realmente los felicito porque tener un espacio para discutir discutir la cultura para discutir la educación para discutir qué proyecto de Zapala y qué proyecto de provincia queremos me parece muy interesante y me parece que son los debates que tenemos que darnos así que compañeros muchas gracias y realmente un fuerte abrazo para ustedes por esta casa muchas gracias más noticias se trabaja para habilitar el gas en el parque industrial de Zapala se invierte en 30 millones 245 mil pesos para la construcción de la red de gas para el parque industrial en este caso se trata de un gasoducto de refuerzo de 4.700 metros de acero además del gasoducto de refuerzo de colonia Mariano Moreno de 150 metros de acero y la red de distribución de 4.500 metros para 52 familias de la colonia entre las obras se prevé una estación reguladora de presión con doble regulación para el parque industrial y una red de distribución de baja presión de 2.800 metros en este caso se beneficiarán las industrias y 52 familias radicadas en la zona la obra de red de colonia pastoril Mariano Moreno está habilitada y la de parque industrial estará culminada para mayo de este año ATEN aceptó el aumento salarial el plenario de secretarios generales resolvió hoy 12 de febrero aceptar la propuesta del incremento de un 30% al básico retroactivo a enero en los próximos días se realizaría la firma del convenio con el último gremio estatal que restaba acordar en la sede de ATEN provincial se desarrolló desde las 15.20 el encuentro resolutivo de la organización votaron a favor las seccionales de Piedra del Águila Neuquén Capital El Chocón Las Coloradas Loncopué San Martín de los Andes Chosmalal Aluminé Junín de los Andes Centenario Añelo Villa Langostura El Huecu y Andacoyo mientras que rechazaron Picún Leufú Las Lajas Zapala Plotier El Chañar Cutralco Rincón de los Sauces y Cenillosa de todas maneras la conducción sindical exigirá una nueva mesa de negociación en junio donde se aborde la problemática de movilidad la cuarta categoría recuperación de puntos encargos y horas cátedras y situación del instituto Identifican al joven hallado muerto en la ruta 17 El inspector Juan Carlos Oliva confirmó que su apellido es Montes tiene 21 años y radicaba en Plaza Winkel La herida más importante que se pudo apreciar es la que le provocó un arma blanca refirió La investigación tiene varias líneas que se seguirán para tratar de esclarecer el episodio Los motivos se desconocen por el momento pero no se puede afirmar ni descartar nada en esta instancia porque es todo muy reciente El hallazgo del cuerpo se produjo durante las primeras horas de la tarde del miércoles a la vera de la ruta provincial número 17 a escasos 30 kilómetros de la cinta fáltica y a unos 15 kilómetros de distancia de Plaza Winkel en dirección a Añelo en el sector conocido como Barda González El cuerpo del hombre estaba boca abajo y atado de pies y manos el chofer de un camión de transportes de materiales que pasaba por la vía provincial observó el cuerpo y dio aviso a la policía que inició la investigación En el caso tomó intervención la comisaría sexta y la fiscalía única a cargo de Gastón Leotard Aumento salarial del 30% para municipales Ate seccional zapala el mesa salarial con el ejecutivo municipal acordando un incremento salarial del 30% para los trabajadores Queda asentado en acta un incremento del 30% del salario básico de cada una de las categorías remunerativo y no bonificable a partir del 1 de febrero El 50% de dicho monto se traslada al básico entre el mes de abril y junio del corriente año El 50% restante durante los próximos meses del año Con respecto al retroactivo al mes de enero se acuerda que la cifra correspondiente se abone en tres cuotas consecutivas durante los meses de febrero marzo y abril Asimismo se compromete el ejecutivo municipal a mantener una próxima mesa salarial durante el mes de julio Los datos del tiempo para mañana viernes 13 de febrero tendremos cielo despejado con una temperatura mínima que rondará entre los 10 y los 12 grados temperatura máxima de 28 la presión atmosférica en descenso y vientos del sector noreste de 15 a 30 kilómetros en la hora de esta manera llegamos al final del servicio informativo de este día jueves gracias por habernos acompañado antes de irme les recuerdo que la proyección de la película el inventor de juegos que estaba programada para el día de ayer bueno se suspendió por razones que todos conocemos el viento que había en horas de la tarde se rompió también un poco la pantalla así que lo han postergado para el día de hoy ahora ya a las 9 y media cine autocine allí en el predio del ferrocarril la película es la misma el horario es el mismo y la modalidad también es la misma así que están todos invitados a disfrutar a preparar el mate están a tiempo así que llegamos todos al autocine que tengan ustedes muy buenas noches será hasta mañana el fin de la próxima el fin de la próxima el fin de la próxima